El 7 de diciembre de 1941, a las 7.55 de la mañana, la primera de dos oleadas de aviones de guerra japoneses lanzados desde seis portaaviones atacaron Pearl Harbor, tomando por sorpresa a las fuerzas estadounidenses. Aunque el ataque se saldó con la destrucción únicamente de 29 aviones japoneses, 2.400 marineros y soldados estadounidenses murieron y otros 1.200 resultaron heridos. Más de la mitad de las aeronaves militares resultaron dañadas o destruidas, la mayoría de las cuales estaban en tierra en ese momento. Un día después, el 8 de diciembre, los japoneses comenzaron la invasión de Filipinas y las fuerzas estadounidenses y filipinas finalmente se rindieron en mayo de 1942. Más de dos años después, en octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses comenzaron la misión de recuperar Filipinas, de las tropas japonesas lideradas por el gobernador militar, cuyas unidades cometieron atrocidades indecibles, tanto allí como en la isla de Singapur. Su nombre es Tomoyuki Yamashita. Tomoyuki Yamashita, el segundo hijo de un médico local, nació el 8 de noviembre de 1885, en un pueblo llamado Osugi, ubicado en la isla de Shikoku. En noviembre de 1905, a la edad de 20 años, Yamashita se graduó de la décima octava clase de la Academia del Ejército Imperial Japonés. Fue clasificado en el puesto 16 de 920 cadetes. La Primera Guerra Mundial comenzó el 28 de julio de 1914. Durante la guerra, Yamashita luchó contra el Imperio Alemán en Shandong, China, y en 1916 fue ascendido a capitán. Ese mismo año se casó con la hija de un general retirado y se convirtió en experto en el país germano, sirviendo como agregado militar asistente en Berna y Berlín de 1919 a 1922. Luego regresó a Japón, pero después de caer en desgracia, como resultado de su participación con facciones políticas dentro del ejército japonés de 1927 a 1930, Yamashita fue destinado como agregado militar en Viena, Austria. Después del incidente del 26 de febrero de 1936, se produjo un intento de golpe de estado en el Imperio de Japón, organizado por un grupo de jóvenes oficiales del ejército imperial. Su objetivo era purgar al gobierno y a la cúpula militar de sus rivales faccionales y oponentes ideológicos. Con esto, Yamashita cayó en desgracia ante el emperador Hirohito tras su petición de clementia hacia los oficiales rebeldes involucrados en el intento de golpe. Eventualmente fue destinado a un puesto en Corea y un año después, en noviembre de 1937, fue ascendido a teniente general. En ese momento, Japón estaba en guerra con China. La expansión territorial japonesa en el este de Asia comentó en 1931 con la invasión de Manchuria y continuó en 1937 con un brutal ataque a China. Yamashita insistió en que Japón debería poner fin al conflicto con China y mantener relaciones pacíficas con Estados Unidos y Gran Bretaña, pero fue ignorado y posteriormente asignado a un puesto poco importante. Entre 1938 y 1940, a Yamashita se le asignó el mando de la División de Infantería, que participó en algunas acciones en el norte de China contra insurgentes que luchaban contra las tropas japonesas ocupantes. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, cuando la Alemania nazi invadió Polonia. El 27 de septiembre de 1940, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, ingresando así a la alianza militar conocida como LG. En diciembre de 1940, Yamashita fue enviado en una misión militar clandestina de seis meses a Alemania e Italia. Semanas después de llegar a Alemania, Yamashita fue presentado a Adolf Hitler. Mientras Hitler intentaba presionar al ejército japonés para que declarara la guerra a Gran Bretaña y Estados Unidos, Yamashita, enfrentando la ira de Rusia y los costes continuos de la guerra de Japón en China, no mostraba interés en ello. En cambio, esperaba inspeccionar las técnicas militares de Alemania y mejorar las perspectivas de guerra de Japón. En privado, Yamashita estaba decepcionado con el Führer. Al respecto, le dijo a su personal, puede ser un gran orador desde una plataforma, pero detrás de su escritorio escuchando, se parece mucho más a un empleado de oficina. El 6 de noviembre de 1941, Yamashita asumió el mando del ejército de la XXV División, con el que el 8 de diciembre lanzó una invasión de Malasia desde bases en la Indochina francesa. Debido a que la fuerza japonesa era aproximadamente un tercio del tamaño de las fuerzas británicas en Malasia y Singapur, Yamashita comentó que solo una carga decidida aseguraría la victoria en Malasia. El plan era conquistar Malasia y Singapur en el menor tiempo posible para superar cualquier desventaja numérica, así como minimizar las posibles pérdidas de una batalla prolongada. La campaña de Malasia concluyó con la caída de Singapur el 15 de febrero de 1942, en la que los 30.000 soldados de primera línea de Yamashita capturaron a 80.000 tropas británicas, indias y australianas. Esta supuso la rendición más grande de personal liderado por los británicos en la historia. Después de esta victoria, Yamashita pasó a ser conocido como el Tigre de Malasia. El primer ministro británico, Winston Churchill, llamó a la caída ignominiosa de Singapur ante Japón, el peor desastre y la mayor capitulación en la historia militar británica. La campaña y la posterior ocupación japonesa de Singapur incluyeron crímenes de guerra cometidos contra personal aliado y civiles cautivos. Una de estas masacres ocurrió en el Hospital Militar Británico de Alexandra en Singapur el 14 de febrero de 1942, alrededor de la una de la tarde, cuando los japoneses rompieron las defensas y avanzaron hacia el hospital, que quedó atrapado entre las tropas japonesas en avance y las fuerzas británicas en retirada. Un teniente británico, actuando como enviado con una bandera blanca, se acercó a las fuerzas japonesas, pero fue asesinado con una bayoneta. Después de que las tropas japonesas ingresaran en el hospital, mataron a hasta 50 soldados, incluidos algunos que estaban siendo sometidos a cirugía. También fueron asesinados médicos y enfermeras. Al día siguiente aproximadamente 200 hombres, entre el personal y los pacientes, que habían sido reunidos y atados el día anterior, muchos de ellos heridos, recibieron la orden de caminar unos 400 metros hasta una zona industrial. Aquellos que caían en el camino eran apuñalados con bayonetas. Los hombres fueron obligados a ingresar a una serie de pequeñas habitaciones mal ventiladas, donde fueron retenidos durante la noche sin agua. Algunos murieron durante la noche como resultado de su tratamiento, y el resto fue asesinado con bayonetas al día siguiente. Varios sobrevivientes fueron identificados después de la guerra, algunos de los cuales habían logrado sobrevivir fingiendo estar muertos. Otra masacre ocurrió el 18 de febrero de 1942, cuatro días después de que los japoneses conquistaran oficialmente Singapur. El ejército imperial japonés, con la ayuda de la Kenpei Tai, la policía secreta japonesa, inició un genocidio contra la población china, conocido como la masacre de Shokqing. En chino, Shokqing significa limpiar mediante purificación. La purga, que originalmente estaba destinada a durar dos días, pero se extendió durante más de una semana. Finalmente terminó el 4 de marzo. Algunos expertos estiman que entre el 10 y el 20% de la población china en Singapur fue asesinada durante esta masacre, lo que devastó a la población en general. La cifra de muertos oscila entre aproximadamente 25.000 y 50.000 víctimas. Estas atrocidades fueron cometidas por soldados bajo el mando de Yamashita. El 17 de julio de 1942 fue reasignado nuevamente desde Singapur a Manchukuo, un estado títere del imperio de Japón en Manchuria desde 1932 hasta 1945. Se le dio un puesto en el mando del primer ejército de área y quedó efectivamente marginado durante gran parte de la guerra del Pacífico. Se cree que el general Hideki Toyo, quien para entonces era el primer ministro, fue responsable de su destierro, aprovechando el error de Yamashita durante un discurso dirigido a líderes civiles singapurenses a principios de 1942, cuando se refirió a la población local como ciudadanos del imperio de Japón. Esto fue considerado vergonzoso para el gobierno japonés, que oficialmente no consideraba que los residentes de los territorios ocupados tuvieran los derechos o privilegios de la ciudadanía japonesa. A pesar de esto, en febrero de 1943, Yamashita fue ascendido a general de pleno derecho. Algunos han sugerido que pudo haber sido enviado allí para prepararse para un ataque a la Unión Soviética en caso de que Stalingrado cayera ante Alemania. Sin embargo, esto nunca sucedió. El 26 de septiembre de 1944, cuando la situación de guerra era crítica para Japón, Yamashita fue rescatado de su exilio forzado en China por el nuevo gobierno japonés después de la caída de Hideki Toyo y su gabinete. Así, asumió el 10 de octubre el mando del XIV Ejército de Aria para defender las Filipinas ocupadas. Yamashita comandaba aproximadamente 262.000 tropas en tres grupos defensivos. Intentó reconstruir su ejército, pero se vio obligado a retirarse de Manila, la capital de Filipinas, a las montañas. Yamashita ordenó que todas las tropas, excepto aquellas encargadas de garantizar la seguridad, abandonaran la ciudad. Pronto ocurrió otra masacre. Con el fin evitar el rescate de prisioneros de guerra por parte de los aliados que avanzaban, el 14 de diciembre de 1944, cerca de la ciudad de Puerto Princesa, en la provincia filipina de Palawan, unidades del XIV Ejército de Aria Japonés bajo el mando del general Yamashita, llevaron a los prisioneros de guerra de vuelta a su propio campo. Después de que se emitiera una advertencia de ataque aéreo para que los prisioneros se refugiaran en las trincheras, los 150 prisioneros de guerra ingresaron a esas trincheras y los soldados japoneses las incendiaron usando barriles de gasolina. Los prisioneros que intentaron escapar de las llamas fueron abatidos a tiros por ametralladoras. Otros intentaron escapar trepando por un acantilado que se situaba a lo largo de uno de los lados de las trincheras, pero más tarde fueron cazados y asesinados. Solo 11 hombres lograron escapar de la masacre y 139 fueron asesinados. Esta atrocidad se conoció como la masacre de Palawan. Mientras evacuaba a la mayoría de sus soldados, Yamashita, quien también se desempeñaba como gobernador general y gobernador militar de Filipinas, no declaró a Manila como una ciudad abierta. Cuando un comandante militar o líder político declara formalmente una ciudad abierta, esto significa que las fuerzas militares defensoras no defenderán la ciudad en la batalla y las fuerzas victoriosas pueden entrar sin oposición. La declaración de ciudad abierta salva vidas civiles y garantiza que no haya destrucción de edificios. Durante la evacuación de los soldados de Yamashita, el almirante de la armada japonesa, Sanji Ibabuchi, reocupó Manila con 16.000 marineros con la intención de destruir todas las instalaciones portuarias y almacenes navales. Una vez allí, Ibabuchi tomó el mando de las 3.750 tropas de seguridad del ejército y, en contra de la orden específica de Yamashita, convirtió la ciudad en un campo de batalla abierto. La batalla y las atrocidades japonesas resultaron en la muerte de más de 100.000 civiles filipinos, en lo que se conoció como la masacre de Manila durante los intensos combates callejeros por la capital que se libraron entre el 4 de febrero y el 3 de marzo de 1945. Yamashita logró mantener una parte de Luzón, la isla más grande y poblada de Filipinas y sede de la capital de Manila, hasta después de la rendición formal de Japón en agosto de 1945. En el momento de su rendición, sus fuerzas se habían reducido a menos de 50.000 debido a la falta de suministros y la dura campaña llevada a cabo por elementos de las fuerzas combinadas estadounidenses y filipinas, incluyendo a los reconocidos guerrilleros. La justicia finalmente alcanzó a Yamashita cuando del 29 de octubre al 7 de diciembre de 1945, un tribunal militar estadounidense en Manila lo juzgó por crímenes de guerra relacionados con la masacre de Manila y muchas atrocidades en Filipinas contra civiles y prisioneros de guerra. Por su parte, Yamashita negó tener conocimiento de los crímenes cometidos por sus hombres y afirmó que los habría castigado severamente si hubiera tenido idea alguna de que aquello había sucedido bajo su mando. Además, argumentó que con un ejército tan grande como el suyo, no había forma de que pudiera controlar todas las acciones de todos sus subordinados. Por lo tanto, sentía que lo que realmente se le estaba acusando era de perder la guerra. Sin embargo, las pruebas de que Yamashita no tenía responsabilidad de mando final sobre todas las unidades militares en Filipinas no se admitieron en el tribunal, que lo declaró culpable de los cargos y lo condenó a muerte. Tras la decisión del Tribunal Supremo, se presentó una apelación de clemencia al presidente estadounidense Harry S. Truman, quien se negó a intervenir. Tomoyuki Yamashita tenía 60 años cuando fue ahorcado el 23 de febrero de 1946 en el campo de prisioneros de Los Baños, a 48 kilómetros al sur de Manila. El fallo contra Yamashita sentó un precedente, conocido como responsabilidad de mando o estándar Yamashita, en el sentido de que un comandante puede ser considerado responsable ante la ley por los crímenes cometidos por sus tropas, incluso si no los ordenó. No permitió que ocurrieran, o si por un casual no tenía conocimiento ni medios para detenerlos. No se derramaron lágrimas por Tomoyuki Yamashita. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.